Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Entre los astros que esparcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astros de eterno fulgor Astros de eterno fulgor Noche de paz, noche de amor Ocho humilde el fiel pastor Coros celestes que atraman salud Gracias y glorias en gran plenitud Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Mi felicidad llegó junto a ti Y mi corazón ya es pura emoción La luz que me das puede iluminar El camino de a dos que empezamos a andar Brilla la estrella de paz ¡Gracias!